Usted lo ha mencionado, esta es la temporada más difícil, la temporada crítica, sin embargo, en estas próximas tres semanas se podría redefinir el curso de la epidemia. Es decir, teníamos programado una proyección que en la semana epidemiológica número 37 se pudiera alcanzar el pico más alto con aproximadamente unos 9.000 casos semanales. Sin embargo, estamos teniendo un incremento de 1.000 casos semanales a tal grado que hemos llegado a la semana epidemiológica número 29, estamos ya pendientes de recibir los datos epidemiológicos de la semana número 30 y estamos rebasando esa cantidad de casos semanales. Estas últimas tres semanas son cruciales para poder redefinir si vamos a una crítica del control del vector para cortar la transmisión del virus o vamos en una ascendencia ya prácticamente con un panorama más sombrío, por decirlo así, donde al final del año podríamos tener una cantidad de aproximadamente unos 140.000 casos de dengue. ¿Estamos en una epidemia sin control por parte de la autoridad de salud? No, no es por parte de las autoridades. El problema del dengue es de todos. El problema del dengue hace poco se terminó el estudio de USAID en más de 100.000 viviendas donde los criaderos principales siguen siendo las pilas y los barriles. Eso significa que nosotros estamos conviviendo con el vector en nuestras viviendas y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué hacer, doctora, antes de esto? Bueno, ustedes han prestado un servicio importante como radiorefusora porque a nivel nacional se les escucha y esta no es la primera entrevista. Yo creo que desde febrero estamos insistiendo en que la población tiene que integrarse a estas medidas del control del vector sin el acompañamiento de la población. Es muy difícil que podamos cortar la transmisión. ¿Cómo tener control de esta epidemia? Bueno, los barridos deben de ser al 100% en los barrios de Polonia donde hay, pero hay otro problema grave también y lo vimos hasta recientemente que en la todo el medio. De la totalidad de las viviendas programadas para ser intervenidas, el 33% no abrieron sus casas y eso es un problema grave porque vivienda que no se interviene es vivienda positiva desde el punto de vista epidemional. ¿No fue suficiente fumigar? No, es que no, la fumigación no es la solución. Las acciones son integrales. La eliminación de los graderos, es decir, natas, botellas, cualquier recipiente que no utilice la población, las llantas, la intervención a través de la aplicación de los productos biológicos como el BTI y las fumigaciones que... ¿Se han abierto nuevas salas porque los hospitales colapsaron? Se van a aperturar aún más salas las unidades de dengue, sobre todo en aquellos municipios donde ha rebasado la capacidad. Nosotros sabemos que el personal médico de enfermería, sobre todo en la costa norte, el Catarino Rivas, el seguro social que está adoptado. ¿Qué enfermedad viene? Porque ellos tienen prácticamente 7 meses que están enfermeras. ¿Y aparte de la malaria? Se suma la malaria. Bueno, la malaria siempre ha existido. Yo creo que donde están esos brotes son un poco más fáciles de controlarlos para malaria y tratamientos específicos. Y también el uso de insecticidas con el señor residual nos deja un margen como de 6 meses. ¿Por qué? 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 Tují, perdón, en Colón, hay algunos municipios y también en Atlántida. Bueno, las medidas estratégicas se incrementan, doctora, para el Estado. Si esto se incrementa, se vuelve más crítico, ¿cuál sería la extensión? Ya se incrementaron las medidas. Hace un par de semanas, recuerdo que quien toma, al final de cuentas, la responsabilidad es el Poder Ejecutivo, con una inversión sumamente importante, donde recientemente a los gobiernos municipales, inclusive, se les ha dotado de 50 millones divididos de forma equitativa. Es decir, tienen un porcentaje por la población y por la cantidad de casos. Y donde el que se ha beneficiado un poco más es Choloma y el que ha sido más afectado por esta epidemia de Choloma. Doctora Roxana Arajo. Doctora Roxana Arajo.